¡Hola, Munde! ¿Quién crees que sea esa persona que estaba hablando a tu mamá ayer? No lo sé. Creo que es un viejo amigo de mami. No quiso presentarlo. Lo estaba escondiendo. Ayer estaba en el barco. Yo lo vi. ¿De qué están hablando, chicos? ¿De qué están hablando? Quiero chismear, quiero chismear. Estamos hablando de la persona que estaba en el barco ayer. Mi mamá no quiso presentar a esa persona que estaba ahí. Ahora nos quedamos con la duda. Ella dijo que era un buen amigo de ella. ¿Quién será? ¿Tú sabes algo? No tengo ni idea. Sí, no sabemos. Munde nunca lo ha visto. ¿Sabes cómo se llama papi? No, para nada. Iré a ver a tu mamá. Tengo una sorpresa para ella. ¿Quién sabe? Creo que voy a ir a preguntarle a mami. Bueno, ya quiero cambiarme. Quiero ir a la playa hoy. ¿Quieres ir? Tengo mucho calor. No lo sé. Anda, Munde. Ayer nos divertimos un montón. No me gusta el sol. Voy a pensarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, Lunita? ¿Tienes hambre? Yo te preparo algo de comer. Tranquila. Veamos qué hay aquí. Tomita. ¡Ah! ¿De galo? ¿Y mío? ¡Mmm! ¡De galo mío! ¡Ariluna! ¡Mmm! ¡Ay! Estoy despertando. Me encanta quedarme aquí en la playa, Evil. Creo que he descansado un montón. Me encanta vacacionar en la playa. A mí también me fascina. Nos espera un día muy largo. ¿Muy largo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te tengo una sorpresa! ¿Una sorpresa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Dime! No te voy a decir. No sería sorpresa. Así que alístate que vamos a ir a pasear. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta pasear! Y cuando me das sorpresas. ¡Ay! ¡Esto me encanta! Buenos días. ¡Ay, Esperancita! ¡Estás aquí! Oye, niña. Me voy a decir algo. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Quieres que hable con mi mami? ¡Ay! ¡No quiero que hables con nadie! Será mejor que vengas a hacer lo que vengas a hacer rápido. Que tengo cosas que hacer. ¿Dónde está mami? Está en la habitación con una persona. No lo sé. No estoy pendiente de la vida de los demás. ¿En serio? Yo lo dudo. Oye, mami. Te dije que no salieras. Ahora todo el mundo te vio. ¿Mami? ¿Qué haces aquí, Munday? ¿Quién es él? Hola, Munday. Soy Xavier. ¿Xavier? ¿De dónde eres? Tu cara me suena familiar. No es nadie, Munday. Merlina, espera. Lo que hablamos es Xavier, ¿ok? Como quieras. Está bien. Haré lo que tú desees. Ah, sí, claro, claro. Me voy. ¿Quién es esa persona, mami? Munday, vámonos. Oye. Dime, dime, Merlina. Dime, dime. ¿Qué puedo ayudar? ¿En qué necesitas? Te necesito a la una en punto en la playa, ¿ok? Y más te vale que llegues temprano. Y más te pena que llegues temprano. Ay, qué humillación. ¿Qué querrá ahora? ¿Y tú quién eres? Lunita, cómete eso, Lunita. Muy bien. Buena niña. ¿Quieres más? Toma. Te gusta, ¿verdad? Oye, Viluna. ¿Qué haremos por fin? Tengo ni idea. Esperemos a Munday. ¿Qué vamos a hacer? Ya vas a ver. Te va a encantar. Muy bien. Ya estoy lista. ¡Oh, genial, genial! ¡Este! Bueno, bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A dónde vamos? Oye, ¿vas a llevar una cartera o algo? ¿Cartera? No lo sé. Creo que llevaré esta. ¿Por qué? Ah, por nada. Yo la llevo. ¡Con gusto! Ok. Bueno, vamos, chicos. ¿Se van a quedar aquí? Sí, mami. Nos quedamos aquí en el resort. Con Merlina y Munday. Bueno, Merlina va a traer una niñera para Lunita. Pórtense bien, por favor. No estén haciendo desastres. ¡Claro, claro, claro! A ver, ¿en dónde...? ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oigan, niños! ¿Qué sucede, papi? No, ¿no vieron una cajita de corazón ahí en el mueble? ¿Cajita de corazón? No he visto nada, papi. ¡Ay, yo se lo vi a... ¡Aluna! ¡Ya te... ¡Shh! 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 ¡Bállate! ¿Qué? ¿Pero qué dije? ¡Tu mami no sabe nada! ¡Oh, entiendo! Ya te lo traigo. Oye, mami, ¿viste las flores de afuera? ¡Oh, cuáles! ¡Lunita! ¡Qué tremenda eres! ¿Qué harás con este regalo, papi? Merlina les dará los detalles ahora, ¿ok? ¡Guárdalo aquí! ¡Perfecto! ¡Nos vemos, peques! ¡Fuérdense bien! Oigan, chicos. Debemos ir al aeropuerto ahora mismo. ¿Al aeropuerto? ¡Es muy lejos, Munday! ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mami, vaya con esta persona nueva que no conozco y está muy sospechosa. ¡Ay, muy sospechosa! ¡Yo quiero ir! ¿Vamos a perseguirla? ¡Por supuesto que sí! ¡Ya llegamos! ¿A dónde vamos, Evil? ¿Por qué me trajiste tan lejos? Porque te tengo una súper sorpresa. ¿En serio? ¿Qué sorpresa? Creo que tu mamá está aquí. Sí, ya lo creo. Ahí está hablando con ese señor de nuevo. ¡Ay, mira! ¿Pero quién será? ¿Lo conoces? No, para nada. Todo está listo para la boda, señora Merlina. Creo que va a quedar muy bien. Yo creo que puedo quedarme con esto. Y ayudo en lo que puedas, Merlina. Sí, por favor, ponlo por allá. Está bien. ¿No crees que sea un empleado? ¡Lo trata como un empleado! No es para nada un empleado. ¿Estaban en la cabaña? ¿Los dos? Sí, estaban discutiendo. En la habitación. Cuando yo sabía, se quedaron callados. ¿Y eso qué quieres decir? No lo sé. Es lo que quiero averiguar. Ay, pero es como una boda. Qué bien, chicos. Llegaron a tiempo para los preparativos de la boda. ¿Qué? ¿Quién se va a casar? Sí, que se casa. Vengan conmigo. Me tienen que ayudar. ¿Merlina? ¿Qué? ¿Y este quién es? ¿Y tú qué haces aquí? Merlina, por fin te encuentro. ¿Qué? ¿Y este por qué trae flores? Ay, ay, estoy cansada de limpiar. Ya no quiero limpiar más. ¿A qué hora piensa llegar esta señora? Ya no hay tiempo. Oiga, señora Valentina. Ya llegué. Ay, por fin llegaste. ¿Trajiste lo que te pedí? Sí, sí, pero tenga mucho cuidado. Pueden pasar cosas catastróficas con esto. Sí, 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 sí. Ya lo he hecho antes. Deme. Muchas gracias. Se puede retirar. Bueno, ¿ya me pagó? Sí, le hice una transferencia. Váyase. Últimamente la gente está muy grosera. ¿Creen que no me voy a vengar de todo esto que están haciendo? Vamos a ver si me trajo lo que le pedí. Ajá. Genial. Mis dos muñecos voodoo. Aunque no se parece a Ariluna, pero creo que puedo jugar con esto. No saben lo que le espera. Evil, estás muy misterioso últimamente. ¿Qué es lo que pasa contigo? Sí, bueno, sé que a veces me porto mal y todo, pero bueno, es que quiero decirte algo importante. ¿Tú recuerdas este lugar? Realmente muy poco. Creo que vine de pequeña una vez, algo así, pero me caí y creo que no recuerdo mucho. ¡Ah, con razón! ¿Por qué? ¿Qué tiene este lugar? Es que este fue el lugar donde nos conocimos por primera vez, pero no lo recuerdas. ¿Qué? ¿De verdad? No puede ser. ¿Cómo he podido olvidar esto? Es que desde ese día me flechaste, Ariluna. ¿Y en nuestro aniversario? ¿No creo que lo hayas olvidado? ¿Qué es eso, Evil? Bueno, estoy nervioso. Estoy sudando. ¡Ariluna, Yu! ¿De verdad? Es que... Quiero que nos volvamos a casar. ¿Qué? ¡Evil! Por supuesto que sí. Todas las veces hasta la eternidad. ¡Ay, qué hermoso, Evil! Tenemos mucho que planificar. ¡Oh, te tengo otra sorpresa! Realmente quiero saber quiénes son. Ahora sí me intriga. A mí también. Totalmente. Y que lo digas. Tienen más de media hora discutiendo a esos dos. Muy bien. Ya basta. Tengo cosas que hacer. Alguien tiene que irse, Merlina. Sí, alguien tiene que irse. Ay, no tengo tiempo para esto. Mejor se van los dos. Toma. Pero... ¡Merlina! Sí, Merlina. ¿Qué haces? Quiero que se vayan y me dejen trabajar. Así que adiós. Oye, nami. Tú no te acerques a esos dos. ¿Pero por qué? No te acerques. Tengo mucho que hacer. Ay, ¿te vas a ir? Merlina no me quiere aquí. ¿Qué crees que voy a hacer aquí? Toma. Tú entregaselas. ¿Y no quieres saber? ¿Saber qué? ¿Quién es el verdadero padre de Monday? ¿Qué dijo? Ay, no puede ser. Esto no lo veía venir. Muy bien. Vamos a ver si esto es real lo que me dio esta señora. Vamos a probar. Probemos, probemos. Probemos, probemos. Como lo del perro. Que tenga efecto en Ariluna. A ver, a ver. ¿Será que sí? Si yo lanzo esta muñeca para allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué te lanzas al agua? ¿Qué? No fui yo. Ayúdame. Yo no me lancé. Qué raro, ¿verdad? Sí. Será mejor volver. Te tengo una súper sorpresota. No lo sé. Bueno, lo probaremos en esa estúpida boda. Bien, llegamos, llegamos. Puedes quitarte la venda. A ver. Ay, ¿pero qué es todo esto? Es la ropa que te vas a poner para nuestra boda. ¿Qué? ¿Es hoy? ¿Evil, es hoy? ¡Claro que sí! Puedes arreglarte. Yo también me voy a arreglar. Y los chicos. Será una noche increíble. Ay, Evil. Qué bien. Pensé que teníamos que planificar todo, pero ya no hace falta. Lo hiciste todo por mí. Yo llegaría hasta el infinito por ti, Ariluna. Ay, tan hermoso, Evil. Ya me voy a cambiar. Papi, papi. Tenemos que contarte algo. ¿Qué es ese, chicos? Creo que conseguimos el papá de Monday. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Bueno, no lo sabemos. Está entre dos personas. ¿Dos personas? Ay, mira a Merlina. Necesitamos ayuda para resolver el misterio. Chicos, pero hoy es la boda. ¿Qué? No puede ser. ¿Mi mamá se va a casar? ¿Qué? ¿Tan rápido? No, niños, niños. Nada es su madre y la mía. Es nuestro aniversario y nos vamos a volver a casar. ¡Oh, no puede ser! Tienes razón. Merlina nos dijo. Tenemos que cambiarnos. Monday, lo vamos a averiguar en la boda, ¿ok? Ay, y yo estaba toda emocionada. Tranquila. Lo vamos a resolver. Muy bien. Pero qué guapos están mis nietos. Y qué grandes. Y Lunita está hermosa. Abuelita, gracias por venir. Decí que nunca te iba a volver a ver jamás en la vida. Ay, lo sé, lo sé. Es que estábamos viajando. A tu abuelo le gusta viajar. No le gusta cambiarse esa ropa. Claro que sí, claro que sí. Mis nietecitos hermosos. Abuelo, qué bien que estás aquí. Ay, ahí llegó mami. Ay, yo la busco, yo la busco. Anda, abuelito. Anda, abuelito Bambán. Ay, Luna. Oh, por Dios, estás hermosa. ¿Suegro? Señor Bambán, ¿está aquí? Ay, lo lamento es que me pusieron esta venda. No te preocupes, no te preocupes. Todo se ve hermoso. Vente, toma de mi mano. Ok, está bien, vamos. Ay, ya van a empezar. ¿Dónde me escondo? A ver, creo que me voy a esconder por aquí. Creo que es hora de quitarte esa venda. Ah, claro. Oh, por Dios, qué hermoso todo. Les quedó espectacular. Y tú también te ves increíble, Ariluna. Vamos, vamos. Ay, qué emoción, Lunita. Aquí viene mami. Aquí tienes, amiga. Felicitaciones por todos tus años de aniversario. Merlina, gracias. No sabría cómo agradecerte. Sí puede, nos puede contar quién es mi papá. Monday. Luego hablamos de eso, Merlina. Sí, como sea. Y una vez iniciada la ceremonia, todo se veía tan hermoso. Mi familia, amigos, mi esposo. Pero siempre tiene que existir la maldad en este mundo o no habría un equilibrio. ¿Ustedes lo creen? No voy a dejar que te vuelvas a casar con él y me humillen de nuevo. Así que, muñequita, haz lo tuyo. Desmáyate. Ay, no me siento muy bien, Edil. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Dame a Luna. Sí, bueno, ya se me pasó. Tranquilo. Digamos nuestros votos. ¿Te parece? Claro que sí, Ariluna. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona esta bendita muñeca? No dirán ningún voto. Cállate. Porque yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué no puedes hablar? ¿Qué sucede? Ya vuelvo. Quédate con tu abuelito, Peque. Iré a ver qué está pasando. Aquí viene Merlina, aquí viene Merlina. ¿Dónde me escondo? En ningún lado. Merlina se enterará lo que acabas de hacer. Ay, ¿y tú quién eres, tonto? Esta vez Valentina ha llegado demasiado lejos. ¿Será posible que Merlina finalmente la entregue a las autoridades? ¿Munay descubrirá quién es su verdadero padre? Aunque puedo decir que no importan las adversidades, Ariluna y Edil estarán juntos por siempre. Y los saluditos en este video son para Roxana, Gloria Damaris, Gali, Miranda Bloss Avatar, Wendy, Ivana, Valeria Martínez, Emily y para Chiquita 13.